¡Hola amigos! ¿Qué tal? La selección de El Salvador no está pasando un buen momento bajo lo que fue el mando del profesor Hugo Pérez como director técnico. Recordemos que FESFUT dio a conocer que no seguirá el mando y que estarán buscando a un nuevo entrenador los próximos días. Recordemos que con estas dos primeras caídas, la selecta se encuentra última en el grupo A y está a cuatro puntos del segundo, el último en clasificar a los cuartos, que es Panamá. Los cuscatlecos necesitan de un milagro para poder seguir con vida en este torneo. Seguirán sin encontrar los triunfos, que se van a querer seguir engañando, como se lo recalcó el míster Hugo Pérez. Es un total desastre este fútbol. Pero no hay más necio que el que no quiera entender. Con cualquier técnico que venga, con esta diligencia, con quienes son los dueños del fútbol hoy en El Salvador, señoras y señores, al único mundial que vamos a asistir es al Mundial de Idiotas. Actualmente, la selección de El Salvador, tras haber registrado dos derrotas consecutivas en la Liga de Naciones CONCACAF, tiene un valor de 8,10 millones de dólares, según los registros de Transfermark. El Salvador no depende de sí mismo y debe ganar los dos partidos contra Martinica para soñar con la clasificación. Cualquier otro resultado los deja afuera de la competencia de CONCACAF y deberán esperar hasta el próximo año. Esas dos cachetadas no solo son para él, sino para el periodismo deportivo en general, para que dejen la mediocridad, para que se comporten como profesionales. ¿No considera usted que la primera pregunta debió ser alrededor de por qué haciendo un buen partido se termina perdiendo? El mismo caso que nos ocurrió con Martinica y cuando hemos sido menores que rival también hemos perdido. Esas eran las cosas que había que preguntar, pero no, estaban como aves de rapiña esperando la presa, herida, moribunda, para sacar el veneno, la envidia. ¿Qué se cree en esto? Faltar el respeto a un director técnico internacional, mundialista con los Estados Unidos. ¿Qué creen que son? Digo aquí algunos apuntos de esa conferencia. Dijo Hugo Pérez, vine, trabajé, he cambiado muchas cosas, ya no las va a poder seguir cambiando. Algunos dicen, ah, pero es que la forma de trabajo, la disciplina que quise imponer, todos los relajos que conocimos, los cambios de dirigentes en la federación, todo eso. Dice, no vamos a ir con este método y con esta estructura en nuestro fútbol ni en los próximos 40 años a un mundial. Toda una realidad. Dijo, nuestro fútbol está en la calle. Toda una realidad. Y les dice a los periodistas, ustedes no entienden un proceso, solo quieren el resultado. Lo pueden entender en algún aficionado, en algún fanático, que claro, lo que les interesa es divertirse en el estadio y que con la camisa azul siempre salir ganando. Olvidas esas dos palabras a partir de hoy. Proceso, cambio, mentira. En caso de que venzan a los caribeños en los dos cruces, necesitarán que ni Panamá ni Guatemala asumen una victoria porque eso los dejará inalcanzables matemáticamente. Canaleros y Chapines se enfrentarán en la última jornada. Puede ser un partido trascendental para la Selecta.